Durante esta semana me invitaron a varios programas. Empecé en Bestardes. Es un programa muy, muy relajado. En serio, fue en el que más me sentí cómodo. Yo creo que también fue porque lo hice en cabina. Gil y Viri, excelentes personas. La verdad es que es un programa que después de haberlo visitado, no sé, me gustó más y más. Ya lo veía anteriormente y ahora lo voy a seguir viendo. Me gusta mucho el concepto que tiene el programa. En Viva la Vi me gustó muchísimo. Es una revista matutina con secciones que van a correr a la época en la que vivimos, ya sea de redes sociales, de lo que hay en internet. Me la pasé muy, muy bien ahí. También me invitaron a las noches del fútbol. Y ahí sí quiero hacer una mención especial, tanto en las noches del fútbol como en volumen 4. Y es a Ernesto Chavana. Es también en el programa en el que mejor me he sentido más cómodo, mejor dicho. ¿Qué tiene Ernesto Chavana o qué transmite que me hace sentir cómodo? Las preguntas que me hace, la forma en la que me lo dice, me hace reír. Incluso antes de contestar la pregunta tengo que aguantarme la risa. Ni hablar también de Mario Besares, es un viejo lobo de mar, en serio, que te hace sentir como si fuera ya el programa número 500. Entonces es gente con mucha experiencia y en verdad les quiero aprender eso. Pero la verdad es que en todos los programas a los que acudí me trataron de maravilla.